De que vale portarse bien Mucho menos viendo como hoy te trata De que vale portarse bien Tu no tienes nada que perder Mucho menos viendo como hoy te trata Yo voy a enseñarte a ser infiel Solita, en mi cama de visita Va a ser la mejor forma de vengarse Luego vas a querer que se repita Solita, en mi cama de visita Va a ser la mejor forma de vengarse Luego vas a querer que se repita En la nota nos besamos Después me quitó la correa Ferragamo Somos por los puestos y por eso conectamos Yo te gusto porque soy real como Sergio Ramos Llegaste a la disco, baby, no te vi feliz Dime que te hizo ese cabrón que te tiene así Tranquila que te voy a dar pa' que tú vuelvas Pero mamita no te envuelvas Ella tiene un novio No lo quiere, eso es obvio Porque está sola, solita, en mi habitación En mi habitación dándome como odio Está de visita, esta noche mi turista Yeah, quédate los días que tú quieras Trépate en mi encima, haré mi bandolera Solita, en mi cama de visita Va a ser la mejor forma de vengarse Luego vas a querer que se repita Solita, en mi cama de visita Va a ser la mejor forma de vengarse Luego vas a querer que se repita ¿De qué vale portarse bien? Tú no tienes nada que perder Mucho menos viendo cómo él te trata Yo voy a enseñarte a ser infiel Tranquila, baby, nadie nos está mirando Si te preguntan de eso lo estamos hablando La gente siempre se la pasa criticando Pero al final de la vuelta terminarán envidiando Voy a enseñarte la que es un millón de cosas Prende la cámara, así que baby, posa Una pregunta, si Valentino a ti te rosa Toma, gata celosa Voy a enseñarte la que es un millón de cosas Prende la cámara, así que baby, posa Una pregunta, si Valentino a ti te rosa Toma, gata celosa Solita, en mi cama de visita Va a ser la mejor forma de vengarse Luego vas a querer que se repita Solita, en mi cama de visita Va a ser la mejor forma de vengarse Luego vas a querer que se repita Y yo soy Jace Tú vales entrete y me mames Y no ando solo, ando con Eladio Carrió Eladio Carrió, Melo Ace Valentino, la industria y J Music Dímelo Mario R.T.O 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 Gracias.